Traer por ejemplo en la Academia a voz con esas chiquilines que ya de chiquitos aman el arte, aman el baile por traer cantantes, por traer poetas es una obra, la de Miguel, que se mantiene a través de los años luchando contra todas clases como lo hacemos todos los que estamos en esto luchando contra obstáculos sin ayuda de nadie por supuesto de ningún organismo público sino que lo hacemos todo a pulmón tratando que la gente venga, que comparta, que acompañe por eso el aplauso no es para mí ni es para el acto yo le pido un aplauso para Miguel, para Cris para los que hacen, para Beatriz, para los que hacen de Chile eventos como este en donde vemos por su parte para la felicidad nuestra como hay una cantidad enorme de chiquilines que están mamando el arte desde chico y que van a llegar a ser grandes artistas cada uno en una disciplina, Dios dirá pero que ya desde chico vienen con respeto a mirar, a observar, a admirar al que está aquí tratando de hacer lo que saben hacer así que muchas gracias de vuelta a Miguel por la invitación de venir a subir acá al escenario cosa que yo no tenía planificado para nada me pasó lo que le pasó a él que no pensaba leer ninguna poesía quería yo hablar a Herato Herato es una cosa que me apasiona soy su presidente pero hoy me pareció más importante hablar de la labor que está haciendo Miguel para que sea reconocido por todos ustedes así que muchas gracias a todos y sigan invitando